Jorge Luis Ortúa, pues que en paz descansen, nos murió en febrero de este año, éramos muy amigos en esa época, pues andábamos mucho juntos, mucho, 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 y cuando yo le mostré mi canción me dijo, Osvaldo, vos sos un buen compositor y componiendo esas bobadas, así me dijo, Osvaldo, vos sos muy buen compositor para que te pongas a componer esas bobadas, en Colombia el vino no pega, me decía, en Colombia es el guaro, el ron, la cerveza, en Colombia no tenemos la cultura del vino, me decía Jorge Luis. ¿Cómo le parece? Y bueno. ¿Ahí van cuántos, como tres? Todos, es que Charrito Negro, José Arbey, todos mis amigos, yo les mostraba mis canciones y me he dicho, recuerdo, yo las tenía siempre como en idea de una buena canción. Claro, claro. Entonces, nadie me le paró bolas. ¿Pero usted solamente les pasaba la letra o la intención de la música? No, no, la intención, la música como es. Ah, la música tal. Yo pongo la guitarra, canto, en mi mano izquierda tomé tu retrato, y en la otra mano una copa de vino, grabo la canción bien cantadita y se la mando a la persona. Claro, correcto. Ellos ya verán qué arreglo le hacen. Y hay que trabajarse una, hay una base para trabajar arreglos. Y el arreglista es el que define si lleva trompeta, si lleva piano, si no lleva, qué tan larga, qué tan, se repite todo eso. Bueno, entonces, a Darío Gómez se la mandé en la plaza de Torre de Armenia. Le dije, Darío, tengo una canción para ti. Y me dijo, hermano, no, no, el casé, ¿no? Se lo pasé. No, 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 mándamelo por correo porque yo en estas giras a mí se me embolatan esos casés y yo quiero escuchar tu canción. Entonces me dio un apartado de aéreo y yo se la mandé a su apartado de aéreo. Y como a los tres meses me la devolvieron, no fue nunca reclamar, como que no iban a ese apartado. Ah, fue. No sé ni para qué me lo dio, pero no, me la devolvieron. Oiga, ¿qué canción tan sufrida para llegar finalmente a Gali Galeano? Entonces un día yo estaba grabando con Carlos Franco en Bogotá, el último CD que hice con FM Discos y Cintas, cuando Gali llegó. Y coincidencialmente yo estaba afuera del estudio, nunca lo hago, yo nunca me salgo del estudio. Y esa vez me había salido y Carlos había encerrado con llave el estudio para que nadie entrara porque estaba grabando unas trompetas con el maestro Isnardo Chipatequa. Y entonces yo me quedé afuera y en ese momentico llegó Gali a preguntar por Carlos Franco, que era el productor de él también. Y entonces la secretaria dijo, no, no, pues el maestro está bajo llave, no lo puedo interrumpir, ahí verá usted Gali y se sienta en la salita y espera. Entonces yo aproveché, yo apenas vi a Gali, pues éramos medio conocidos, nos habíamos visto algunas veces ya. Entonces yo me senté al lado y dije, bueno, Gali, ¿qué planes tenés? Que yo tengo por ahí unas canciones para que me las escuches. Y me dijo, perdón, usted seguía insistiendo con, me vi tu recuerdo, hasta que alguien se la grabara. Entonces Gali y Galeano, sentados en la sala, Gali me dijo, vale, sí, estoy en un proyecto muy grande. Me dijo, va a haber mucho dinero, muy buena publicidad y me interesa, me interesa, ¿qué tenés por ahí? Entonces yo llegué y me paré y le canté a Gali, en mi mano izquierda, tomé tu retrato. En la otra mano una copa y en la otra mano una copa de vino y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor ausente. Y me bebí tu recuerdo y la canté toda. Y lo que no sucedió con nadie más, mira, apenas Gali escuchó la canción, me la escuchó muy atento, se paró. Se paró temblando. No te estoy exagerando, no te estoy exagerando, así. Y no se la vas a mostrar a nadie que sea para mí. Pero así, emocionado. ¿Qué cosas tan raras de la vida? Que no se la fuera a mostrar. A nadie, sí. Se había pasado por todos los grandes intérpretes del momento. Pero a nadie le había gustado. Y Gali la escuchó ahí a capela. Porque yo se la mostré a todo el mundo con guitarras, la mandé en cassettes en esa época y tal. A Gali se la canté a capela en una sala de un estudio. Sin pedirle cita, sin creer que se iban a encontrar. Fue un encuentro fortuito. Y Gali se paró temblando, no te estoy exagerando. No te estoy exagerando, Gali se paró así. ¿Y cómo hablan los costeños? Y no se la vas a mostrar a nadie, que esa es para mí. Emocionadísimo, mira. Él la vi yo ahí mismo. Claro, claro. Esa es para mí. Y bueno, realmente cuando ya Carlos Franco salió del estudio, yo le dije que a Gali le había gustado mucho una canción que yo tenía. Me dijo, déjame la que yo haga la maqueteta, para que la próxima vez la encuentre maqueteta. Entonces yo le dejé, le grabé un cassette a Carlos Franco con mi canción en guitarrita. Y la próxima vez que Gali escuchó la canción, escuchó yo fue el arreglo. Como lo conoce el mundo hoy en día. Carlos Franco hizo el arreglo, hizo la perproducción y dice, Gali, ahí está la canción. Y tuve la fortuna que cuando ya se terminó de grabar el CD, se reunió todo el staff de producción. Y mi canción fue escogida como el objetivo para meterle el billete, para meterle la promoción. Y en base a mi canción fue la base para vender el CD. Excelente. Y después de Gali y Galeano, ¿cuántos intérpretes le han cantado su canción? ¿Y hasta dónde cree que ha llegado su canción? Claro, por la internet, a todo el mundo. Pero que usted diga, no, ya sonó en Barcelona, por allá me escriben, me escriben de Tokio, colombianos que están en Inglaterra, Alemania. Me llegan regalías de Alemania, me llegaron regalías de Japón. Pero regalías, digamos, decimos 7 mil pesos colombianos. Sí, sí, sí. Pero yo me pongo contento porque por allá sonó. Claro. Por allá sonó. En Alemania, en Japón, bueno, en todos los países de habla hispana sí está. En todos los países de habla hispana se canta Meditura. Recuerda y muchas de mis canciones. Hay por ahí unas 400 versiones en español de Meditura. 400 versiones. ¿Y usted las conserva o simplemente mira en la internet? Sí, las mira. No, yo tengo como 300, que las tengo en mi computador. Pareciera impresionante que eso pasara, pero pasa. ¿Cómo te dijera? Uno, uno, yo llega un momento en que uno como que dice, ya, ya. Al principio uno está emocionado cuando escucha una versión nueva, una versión nueva, una versión nueva. Ya después de que pasan 100, 200 versiones, ya uno se va como aclimatando y ya dejé de coleccionar. Pero sí tengo para ahí unas 300 versiones que conozco y hay más de 100 que están ahí en internet que ya me da pereza. Claro. ¿Y en qué géneros? Aparte pues del original para el cual usted la grabó. La versión música, en rock de Doctor Carpool, el grupo de rock de Bogotá, claro que estuvimos nominados a los premios Billboard con la versión de Doctor Carpool como en el 2003, 2004. Está la versión de, hay muchas bachatas. De hecho José Miguel Clas la grabó en bachata. Ok. José Miguel Clas la grabó en bachata. Tuvo un éxito muy grande en Nueva York y en Puerto Rico con la bachata. Me contó José Miguel Clas, siendo él muy famoso, los niños en el semáforo se le amontonaban y decían, mira el que canta Medito Recuerdos. Y no decían ese es José Miguel Clas, sino el que canta Medito Recuerdos. Y ando ya el famoso con mi pintalabios y muchas otras canciones. El mismo José Miguel Clas me contó, me dijo, Baldo, fíjate, la gente ya no me identifica como José Miguel Clas, sino que dicen el que canta Medito Recuerdos, porque es que pegó mucho con la bachata allá en Puerto Rico y Nueva York. Y bueno, eso está en bachata, en salsa, en vallenato, en rock, boleros y las rancheras, sí, en rancheras hay muchas. Perfecto. Después de la versión de Gali Galeano, ¿qué otras dos o tres versiones le gustan? ¿Lo estremece? ¿Le dicen qué bonita quedó? ¿Qué bonitos arreglos? No, para mí... Usted me habla de Tito. Sí, para mí, la versión para mí más importante después de la de Gali, que fue la que pegó, la de Tito Cortés, que es nadie, no podemos negar que es un ícono de nuestra música y que Tito Cortés haya grabado mi canción y que esté registrada en la voz de Tito, que fuimos amigos. De hecho, yo empecé a nacer en un show de Tito Cortés. Imagínate que mi madre estaba viendo a Montecristo y a Tito Cortés y una revista de bailarinas de Cancán en el Teatro Ayacucho, en Cali. Y mi madre, pues, que el ídolo de la época era Tito Cortés, tenía 18 años en esa época. Y mi madre, entonces, preñadita, se fue con mi papá a ver cantar a Tito Cortés. El espectáculo estaba con Montecristo y una revista de baile de Cancán, pero mi madre quería ver a Tito Cortés, que era... Imagínate, mi madrecita como con 20 añitos y el pelado con 18 y el ídolo de la época. Entonces, mi mamá llegó preñadita y se sentó en la primera fila del escenario. Sí, señor. Allá al pie del escenario a ver cantar a Tito Cortés y ahí le llegaron los dolores. Y ella empezó a fruncirse. Y mi papá le decía, ¿qué? ¿Cómo está, mija? ¿Qué siente? No, no, yo estoy bien. Ella decía que hasta que Tito no cantara no se iba. Imagínate, entonces, le llegaron los dolores, los primeros dolores, las primeras contracciones del parto, le llegaron a sentarse y la silla viendo cantar a Tito Cortés. No, increíble, pues, eso viene desde el vientre, la parte musical, definitivamente. Cuando yo alternaba con Tito en varios escenarios de este país que nos encontramos muchos, fuimos muy amigos, él me hacía subir al escenario a que contara la historia, le disfrutaba mucho. Ferio Faldo contaba la historia, ¿cómo así? Y yo contaba lo que te estoy contando. Excelente. Un abrazo para la familia del maestro Tito Cortés. Julio Cortés es gran músico, salsero, tiene su maravillosa orquesta para él, nuestro abrazo, nuestro cariño. También estamos comprometidos con Julio en alguna oportunidad de hacerle el reconocimiento por tanta labor, tanta magia en la música porque estuvo con el grupo Nietzsche y ha respaldado como productor a diferentes artistas nacionales. Se ha vuelto a encontrar con Gali Galeano, él le ha vuelto a grabar. ¿Qué anécdotas cuentan de esta canción? Bueno, El Pequeño Motel, que después me lo grabó también al año siguiente y luego me grabó dos canciones, una que llama Nadie se muere dos veces y a mí me mató tu olvido. Son dos canciones que no se conocen porque no fueron promocionadas, pero están registradas en la voz de Gali. Y con Gali nos encontramos, él vino aquí incluso hace como dos años, la última vez que nos vimos, estuvimos comiendo helado en una heladería frente a mi casa. No pude invitarlo a seguir porque estábamos, en la casa le estaban haciendo unos arreglos y estaba empolvada y todo, estaba un desastre, entonces, pero él vino hasta acá con su esposa. Y nos vemos poco, pero, pero, pero chévere. Para mí Gali es, el hecho de que Gali haya cogido mi canción, la haya grabado y como junto a la Sony Music, pues de la época, la hayan publicitado al estremo, pues de que se volvió el hit que todos conocemos, eso me cambió la vida y entonces yo vivo muy agradecido. De maravilla. Terminamos esta primera parte aquí con el maestro Osvaldo Franco, interpretando, por qué no, su mayor éxito. Me bebí tu recuerdo. En mi mano izquierda tomé tu retrato y en la otra mano una copa de vino y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor ausente y metí la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue disolviendo y poquillo a poquillo y moutulentamente toda tu alembranza me la fui bebendo. Es en portugués. Qué lindo, qué lindo el maestro Osvaldo Franco con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones. Ya regresamos. ¡Gracias!